Hola mis amores, como están? Pues aquí les voy a hacer hoy una receta muy importante, muy bonita, muy rica, deliciosa y fácil también para todos, para que aprendan. Voy a hacer unos chiles relleno, unos chiles relleno, aquí ven, unos chiles relleno de carne molida. Este es un chile, este es un chile picante, pero bueno este es menos picante, entonces este es el que yo como y pues este es el que come mi esposo. Y entonces vamos a hacerlo relleno con carne molida, carne molida de cerdo, muy rico. Entonces pues espero que a todos les guste. Vamos a seguir con el procedimiento, aquí vamos a hacerlo, es muy fácil, van a ver lo que rico queda. Primeramente le vamos a echar aquí a la olla, vamos a echarle aceites vegetales, un poquito de aceite. De ahí le vamos a echarle aceites, un poquito de aceite, un poquito de aceite, un poquito de aceite, un poquito de aceite. Delicioso este ajo, ya viene como molido, vamos a echarle, vamos a echarle orégano, y vamos a echarle un poquito de comino, un poquito de comino. Yo lo que quiero es que ustedes miren que fácil es todo, para que lo puedan hacer en la casa, bien rico, lo voy a subir en youtube y en el facebook. Esto es cilantro. Y vamos a echarle un poquito de cilantro. Y vamos a echarle un poquito de chile en polvo. Y van a ver que rico queda. Ya aquí tienen, ve, estos picaditos. Este es culantro, cebollito y tomatito. Lo vas a echar. Y con esto, le va a dar un sabor bien rico. Bien rico. Entonces, les voy a mostrar como queda. Que se quede bien, como fritico, ¿no? No le vamos a echar nada del agua, solamente le vamos a echar un poquito de vinagre. De limón, en este caso. Pueden echarle vinagre o limón. Porque como es cerdo, para que le den un saborcito más rico. Todo eso. A mí me gusta echarle un poquito de jengibre. Aquí ven, el jengibre. Lo cojo y le hago así. Y le rato un poquito de jengibre, ¿no? Así mismo con cáscara, porque eso tiene mucho, mucho, eh, vitaminas. Es muy importante y muy buena para el cuerpo. Vamos a ver. Un poquito nada más. Y vean como quedará lo delicioso, ¿no? ¿Lo pueden ver? Hoy no tengo ayudantes para hacer el video, por eso. Entonces, ahí va a quedar bien delicioso. Van a ver un ratico. Para los cubanos que me están viendo, lo pueden hacer también. Lo pueden hacer también con el pimiento verde de Cuba. Y así lo pueden rellenar con carne molida. Muy delicioso. A su manera lo hacen, pero lo hacen así. Vean, vean, mira como queda la carnita molida. ¿Ven? ¿Están mirando bien ahí? Bueno, así quedará. Entonces, pues, aquí. Porque ahora, mira, le falta un poquito de sal. Ya está volviendo. Y un poquito de puré. De purécito. Cualquier puré le echan. Le pueden también echar achiote. Que en Cuba también le gusta mucho el polvito de achiote. Que lo hay. Que así mismo. Y este es chile de árbol. ¿Ve? Para que quede picocito. Pero también, en vez de echarle chile, pues le pueden echar salsita de picante. Y ya. Yo le echan a unos, unos dos. Porque como los pimientos son como picanticos, para que no quiten tanto. Unos dos, nada más. Unos dos, unos dos. Vamos a bajar un poquito la candela. Y vamos a ver qué rico queda esto. Porque ya de esta, ya está listo. Le mostraré para que vean cómo está. ¿Ve? ¿Lo ven? ¿Pueden ver ahí? Pues ya está. Bajamos un poquito la candela y lo dejamos ahí. Entonces, ahora vamos a hacer, preparar el chile. Bien. Entonces, aquí vamos a enseñarles cómo es que se prepara el chile. Mira, se coge aquí. Se corta aquí. Bien. Puede ser pimiento igual también. Se corta así. Entonces, se le va a quitar esta cosita. ¿Ve? Y esto. Y se va a lavar. Se le va a quitar esas cositas. Bien. La semillita y todo. Y lo vas a lavar. Y no es que lo vas a dejar a cocinar así. No lo vas a asar. Lo vas a asar. No es que lo vas a cocinar. ¿Ve? Este es el otro que me lo pica. Que es el que yo me como. ¿Ve? Se saca esto. Entonces, se le saca todo esto. Y se lava, ¿ve? Y ahora les voy a enseñar cómo asarlo. Bueno, van a ver cómo quedó la carne molida. Miren. Cómo quedó la carne molida. ¿Ve? Entonces, aquí vamos a hacer los pimientos. Los pimientos asados. Entonces, ponemos aquí el pimiento. ¿Ve? Los pimientos. Esta es el picante. El que es el picante. ¿Ve? Ahí lo asamos. ¿Ve? Y ahí lo ponemos de vuelta en vuelta. De vuelta en vuelta. Y entonces después lo rellenamos de la carne molida. Y lo podemos acompañar con una papa majada. Lo podemos acompañar con unas yuquitas fritas. O si no, con un arrocito. Nosotros los cubanos nos encanta mucho el arrocito. Y entonces, pues aquí yo hice un arrocito. ¿Vieron? Un arrocito blanco. Que vamos a acompañarlo con eso. Ahora. Lo dejo para que ustedes vean. Cómo va a quedar todo. Bueno corazón. Y así queda. Lo que les cocine. Y ya me preparé. Para que vean. Los pimientos relleno. Los rellenan con una cucharada. Con una cucharita. La van rellenando. Y así ven. Y pues lo pueden acompañar con arrocito. O lo que quieran. ¿Lo ven? Bueno le mando muchos besitos. Que Dios los bendiga.